Las instalaciones de la librería Camino a Casa prepara para este jueves 2 de febrero un espacio para las personas seguidoras de la saga de Harry Potter y todos los elementos que hacen parte de estas historias. Así se va a desarrollar el evento. Este 2 de febrero de 2017, el día de mañana, vamos a estar celebrando la Harry Potter Book Night en la librería Camino a Casa. Vamos gracias a una iniciativa de Kelly Rosero, quien se ha contactado con la Convención Internacional de Cómics para realizar este gran evento. Hemos decidido pegarnos a esa celebración mundial que se realiza desde el 2014. La idea es conocer un poco la historia de Harry Potter y sus amigos, ese universo mágico que J.K. Rowling ha creado para darle vida a estos personajes. Y vamos a conocer en esta ocasión a los profesores de Hogwarts, del Colegio de Magia y Hechicería, donde justamente estudia Harry Potter. Entonces, vamos a tener clases de encantamientos, de pociones, de transformaciones incluso. Y vamos a divertirnos mucho. Vamos a tener concurso de cosplay para el mejor traje Potterhead. Vamos a tener también el torneo de las casas. Vamos a hacer la selección respectiva de cada casa de Hogwarts, a ver a qué casa pertenecen ustedes. Cada vez más y más seguidores de personajes y sagas de historietas de ciencia ficción son los que se unen para participar de eventos como este. Bueno, sí. Por eso, con la Convención Internacional de Cómics hemos estado haciendo diferentes actividades, como el Día de la Era Star Wars también. Estamos tratando de formar la comunidad de Juego de Tronos. Vamos a tener también muchas actividades respecto a esa serie. Hemos tenido muy buena acogida realmente. Vamos a hacer también un concurso de cosplay y dentro de poco, bueno, ya les estaremos contando todo esto. La entrada es completamente gratuita. Vamos a estar celebrando desde las 7 de la noche en la librería Camino a Casa, la carrera 33A, número 2085, muy cerca del Hospital Infantil. Están todos absolutamente invitados a pasar una mágica noche con todos nosotros en la Harry Potter Book Night. Seguidores de Harry Potter entonces este jueves 2 de febrero tienen su espacio en la librería Camino a Casa para ser parte de todas las actividades organizadas.